Hoy en Antena Noticias, sismo en cerritos. Adiós a la caseta de la carretera 80. Diputados cambian periodo vacacional. Militares secuestran a familia. El INE no desaparecerá. Indonesia prohíbe relaciones extramaritales. Crisis en Perú. Detienen a Pedro Castillo. Los deportes con Emanuel. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Los saludo con mucho gusto. Miércoles 7 de diciembre. Vamos con la información. Hoy, aproximadamente a la 1 de la mañana con 40 minutos, se registró un sismo. Con una magnitud de 3.9 grados en el municipio de Cerritos, San Luis Potosí. El cual, según los habitantes de este poblado, se sintió y estaban desconcertados por lo ocurrido. Pues aseguran que San Luis Potosí no era una región en donde temblara constantemente. Según los informes rendidos por el Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo su epicentro a 52 kilómetros al norte. Cerritos y las autoridades locales no han reportado daño alguno en viviendas o edificios públicos ni privados. Y es que le comento que esta no es la primera vez que tiembla en ese municipio ubicado entre la Zona Media y el Altiplano Potosino. Así como en algunos otros municipios de la entidad potosina. Ya que el mes pasado se registraron diversos temblores aquí en Aguazteca. Lo que tiene desconcertados a los pobladores y a las autoridades. Por ello, mire, se emitió un comunicado para que la población estuviera alerta y de esta manera tomen las precauciones que crean pertinentes. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, informó que se está iniciando ya un proceso legal y los trámites correspondientes para solicitar a la autoridad judicial que se retire la caseta de cobro ubicada en la carretera 80, sobre un tramo que abarca la zona industrial. Y es que las y los trabajadores de las empresas que se encuentran en esa zona, todos los días tienen que pagar una cuota para poder llegar a su centro de trabajo. Esto es así porque no se pudo concretar un acuerdo con la empresa que actualmente posee la concesión de dicha caseta y se negó a reubicarla, siendo que ya se había logrado dicho acuerdo anteriormente. Para lograr el objetivo, el gobernador anunció que en conjunto con el Congreso del Estado se está trabajando la iniciativa y que si es necesario comprar la concesión de la caseta para que el Estado sea quien se quede con ella, así se hará. Pues se debe de anteponer el interés de las personas afectadas por el cobro de dicha caseta y que cada día tiene que pagarla de sus propios bolsillos. Como ya le habíamos mencionado en este espacio, la Cámara de Diputados prevé cambiar el artículo 78 proponiendo la reforma Vacaciones Dignas, con la que se modifica la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 6 a 12 días de descanso que las y los trabajadores podrán tener después de su primer año de labores. Pues bueno, los legisladores proponen que la mitad de estos 12 días se pacten directamente con el patrón. De esta manera, mire, de los 12 días, solo 6 se podrán tomar de manera continua y los días restantes tendrán que ser pactados con los patrones de los empleados, pues de esta forma las empresas, bueno, pues no se verán afectadas en su productividad. Es importante decir que se espera que la motivación laboral aumente tras estos cambios, ya que ha sido la primera vez que la salud mental y la motivación laboral son tomadas en cuenta para hacer un cambio a la Ley del Trabajo en muchos años. Estaremos atentos. En otros temas, fueron detenidos cuatro militares en activo adscritos a la Sedena. La detención se realizó en el municipio de Tlaxco, esto en el estado de Tlaxcala, debido a que secuestraron, mire, a cuatro personas para pedir dos millones de pesos. Se trataba de una madre, sus dos hijos y un tío. Las víctimas fueron rescatadas después de un operativo que desplegaron agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia de ese estado, en donde se dispuso a negociación el cambio de un rehén por 50 mil pesos, lo que llevó a las autoridades a poder rastrear a los secuestradores que viajaban en una camioneta blanca. Después de una persecución, lograron detener a los hombres responsables de este crimen. Los sujetos presentaron credenciales de la Sedena y que estaban activos en la misma. Todos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación por el delito de secuestro y realizó la judicialización. Mire, luego fueron trasladados al Centro de Reinserción Social para formular la imputación del delito, donde un juez de control determinará su situación jurídica. Seguiremos el avance de este delicado asunto. En más temas nacionales, ayer la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discutió y sometió a votación la reforma constitucional en materia electoral que había propuesto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para, mire, desaparecer el INE y transformar dicho organismo. Con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, la iniciativa del presidente no alcanzó la mayoría calificada, que era de 330 votos necesarios para poder ser aprobada y, por tanto, fue rechazada. Los partidos que votaron en contra de esta reforma constitucional fueron Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y también el PRD. Por lo anterior, el presidente López Obrador anunció que tenía un plan B preparado que va a presentar ante la Cámara de Diputados para que sean modificadas diversas leyes secundarias y, con ello, lograr su cometido de modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral. El día de ayer, el Parlamento de Indonesia discutió, votó y aprobó diversas disposiciones legales dentro de sus ordenamientos jurídicos penales, en los que se estipuló que queda prohibido establecer relaciones de índole sexual con otras personas cuando no exista un vínculo matrimonial de por medio legalmente reconocido por el Estado. La justificación del Congreso para avalar dichas reformas a la ley era que se estaba protegiendo a la institución del matrimonio. Ante estas prohibiciones, la población y grupos defensores de derechos humanos protestaron y están en contra de esta disposición que criminaliza el sexo extramarital, pues ello representa un retroceso en las libertades civiles y de libre desarrollo de la personalidad que ya se tenían en dicho país. Entonces, adujeron que los derechos humanos son inalienables a las personas y que deben de ser progresivos. Esto es, que no se puede quitar un derecho o una libertad a las personas que ya habían sido adquiridos con anterioridad. Siguiendo con información internacional, Perú se encuentra en crisis. Y es que tras ser destituido como presidente, Pedro Castillo fue detenido hoy miércoles por autoridades policiales. Por el momento, Castillo está retenido en la segunda región policial de Lima. Además, se reportó que ciudadanas y ciudadanos se movilizaron a la Embajada de México en Lima para bloquear los accesos en caso de que Castillo buscara asilo político. Además, el canciller Marcelo Ebrard anunció que la cumbre de Alianza del Pacífico se pospone justamente tras la destitución de Pedro Castillo. Seguiremos informando. Avanza la Copa del Mundo con equipos ya de renombre y también con sorpresas como Marruecos. Bueno, para darnos más detalles, ya está listo al otro lado del estudio, Emanuel Gallegos. Adelante, Manuel, ¿cómo estás? Hola, yo me encuentro muy bien, muchas gracias. Espero que tú también del otro lado del estudio. Pues si te platico, tenemos dos noticias relevantes de los últimos días. Primero, quedaron definidos los cuartos de final de la Copa del Mundo. Duelazos. Primero el viernes a las 9 de la mañana, Croacia y Brasil. Se verán las caras en el Estadio Ciudad de la Educación. Brasil la tuvo fácil ante Corea, ya con la moral alta y con mucha zamba. Croacia viene por su parte de jugar 120 minutos y penales ante Japón. Quizá eso pueda pesar en el desarrollo del partido. Ese mismo día, pero a la 1 de la tarde, Países Bajos y Argentina harán lo propio en el Estadio Lusail. Holanda viene con paso demoledor en grupos. Y después, ante los Estados Unidos, también se vio bastante sólido. Argentina con altibajos en grupos, quedando primero por poco. Y ante Australia no fueron tan dominadores. Pero con Messi, que aún a medio gas, pues la verdad es que sí marca mucha diferencia. En la otra llave y para el sábado 9 de la madrugada, Marruecos y Portugal arrancan las acciones en el Estadio Altumama. Marruecos con un juego físico, desgaste y velocidad dejaron en el camino. A España en penales y llegan con la motivación alta. Portugal prácticamente de paseante suiza. Gonzalo Ramos arrancó de titular dejando en la banca Cristiano y marcó triplete. Así que la duda será, repite con Ramos o respete la jerarquía del portugués para este encuentro. Ya más tardecito, para mí, final adelantada. Inglaterra contra Francia. Dos potencias chocan en cuartos de final. El Albaí tendrá uno de los mejores partidos que podemos observar en el fútbol mundial. De ahí, sacó al favorito para alzarse con la Copa del Mundo. Veremos si al final corresponde en nuestras expectativas. Y en el otro tema, dos contratos millonarios. Cristiano llegará al Al-Nas de Arabia por dos temporadas y media, recibiendo por año nada más y nada menos que 200 millones de euros. Luego de su salida del Manchester United, muy complicada, sería el deportista mejor pagado del mundo. Y que no se quiere quedar atrás es el pelotero Aaron George de los Yankees, que acaba de cerrar una ampliación de contrato por 360 millones de dólares y nueve temporadas. El juez rompió el récord de home runs impuesto por Roger Maris y que estuvo vigente por más de 60 años. En marzo pasado rechazó la primera extensión de contrato que rondaba los 214 millones de dólares. Y pues sí, cifras de escándalo que se manejan en el deporte actual, pero regresamos contigo al estudio. Les recordamos que no se pierdan tiempo extra lunes y viernes con la mejor información deportiva. Nos vemos en la que sigue, puñito a la distancia. Bueno, más millones para CR7. Gracias, Emanuel, por tu información. Puñito a la distancia. Siga minuto a minuto toda la información más destacada de San Luis Potosí, México y el mundo a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre del equipo de Antena Noticias, le agradezco su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente miércoles. Cuídese mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!